¡Adi, golpea! Y Tebon está aquí Parece un vagabundo ¡Pero uno guapo! ¡Es su abecita! ¡Es su abecita! ¡Combantir el poder! ¡Sí! ¡El clima es perfecto! ¡Es lo que quería! ¡Olvídalo! ¡Quiero comer! ¡O me voy a desmayar! ¡Qué paturrillas, amigo! ¿A quién vas a conocer a tu papá? ¡Y a tus hijos también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Sí!